Citlaly Hernández, por favor, Citlaly. Gracias, presidenta Consubenia, compañeras y compañeros senadores. Primero quisiera responder a una visión del país que aquí se ha impregnado. Yo creo que no hay gobierno ineficiente, hay gobiernos ineficientes y por supuesto en el pasado hemos tenido presidentes que no han tenido la capacidad de fortalecer a la industria pública. Y sólo para recordarle a los compañeros del PAN, tan sólo en 2000, del 2000 al 2012, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón tuvieron, les tocó gobernar en un momento donde repuntó el precio del petróleo. Recabaron cerca de 420 mil millones de dólares e incluso hay investigaciones periodísticas que dicen que en ese tiempo se podría haber pagado la deuda total de Pemex, pero bueno, como además ineficientes eran corruptos, lamentablemente esa riqueza que generaron nuestras empresas del Estado pues no se vieron redituados en la vida de la gente. Yo primero quisiera agradecer al grupo parlamentario de Morena por permitirme dar un par más, más razones, algunas razones, por las cuales Morena votará a favor de la presente reforma a la ley minera. Sin duda, el momento que vive México pone de relieve dos proyectos de nación que desde hace tiempo han estado en pugna. Por un lado, el modelo neoliberal impuesto durante las últimas décadas, representado por políticos tradicionales, por demagogia, falsas esperanzas, por propaganda, voces aliadas en los grandes medios de comunicaciones y decisiones que sólo beneficiaron a las oligarquías nacionales e internacionales. A los grandes intereses económicos a costa del bienestar de millones de familias del pueblo mexicano. Y sí, en ese modelo siempre han sostenido que el Estado no puede. Del otro lado, de este en el que orgullosamente nos colocamos los integrantes de la Cuarta Transformación, un proyecto de país que existía hasta hace cuatro años en la ilusión colectiva de poder un día iniciar la construcción de una patria totalmente diferente, de instaurar un proyecto social pensado para el bienestar de las y los mexicanos, reconociendo su grandeza, diversidad y pluralidad de norte a sur, recuperando nuestra independencia y soberanía, parafraseando a un poeta, un país donde la gente viva feliz, porque para eso debería de ser la política. Nuestro modelo de país se logró gracias a la resistencia a las luchas más dignas de distintos sectores de la población que se negaron a asumir un presente y un futuro en manos de unos cuantos. En 2013, en este recinto, se cometió una gran traición a la patria, lo que nuestro movimiento denominó en ese entonces el gran robo del siglo. Paradójicamente, este negro capítulo de la historia fortaleció nuestra capacidad de organizarnos y la certeza de que otro país no sólo era posible, sino de que era necesario. Un año antes, miles de estudiantes de mi generación, a través del Yo Soy 132, advertíamos sobre el regreso del PRI con Peña Nieto y las ya anunciadas reformas estructurales. No le ganamos entonces ni a los grandes medios de comunicación, ni a la mayor compra de votos jamás antes vista, pero de inmediato cayó la primera máscara de la élite política, casi la misma fotografía que vemos hoy con Vapor México, la vimos desde entonces, PRI, PAN y PRD acordaban acompañar el sueño neoliberal en un paquete de reformas. La reforma energética fue una de ellas. Semanas antes de ser discutida presentamos desde nuestro movimiento una solicitud de consulta popular sobre el tema y lamentablemente fue rechazada. Al iniciar la discusión aquí en el Senado, la respuesta a miles de manifestantes allá afuera que se oponían fue un enorme cerco y cientos de policías. Jamás nos escucharon y probablemente ni siquiera intentaron voltear a ver a quienes protestaban. Por eso la reacción popular tras ese plantón colocado fue a hacer escuchar, probablemente algunos de ustedes todavía también eran senadores y lo recordarán, con la mano, con la suela del zapato, con piedras, con cucharas. Se golpeaban las vallas quizás como un reflejo de impotencia por no tener una mayoría de representantes populares que nos escucharan y defendieran los intereses nacionales. Sin mucho debate, de manera presudada y ahora lo sabemos, con sobornos y dinero de por medio, aquí y en la Cámara de Diputados la mayoría legislativa se impuso y votó una reforma que entregó nuestros recursos energéticos a las ambiciones extranjeras. En estos días, esa misma élite política, reducida en números de autoridad moral, pero recargada de falacias, fobias y falsos triunfalismos, celebró haber bloqueado una reforma constitucional que propuso el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Una propuesta motivada tras haber encontrado peor de lo que se imaginaba la situación del sistema eléctrico mexicano y para detener la política del saqueo y también pensando en el futuro y desarrollo del país para garantizar una transición energética. Gracias, senadora. Sí, voy concluyendo, senadora presidenta. Ustedes, los de siempre, como siempre, votaron en contra del pueblo y el pueblo ya les juzga y les juzgará por traición a la patria. En esa construcción transformadora en la que nos colocamos esta visión del país, votaremos a favor de esta reforma a la ley minera, obedeciendo el mandato popular, porque nuestra historia de lucha es nuestra conductora hacia el futuro, porque creemos en la capacidad de técnicos y profesionales de México, porque tenemos claro que las naciones en el mundo deben transitar hacia el uso de energías más limpias, pero también porque sabemos que la lucha por la soberanía energética es blindar el presente y el futuro de nuestro país. Votaremos a favor de que el litio, un recurso tan valioso como se ha discutido aquí, sea para todas y todos los mexicanos. Estamos a favor de que las riquezas del subsuelo estén al servicio del pueblo de México y sean aprovechados exclusivamente por la nación a través de la creación de un organismo público descentralizado. Creemos en el desarrollo científico y tecnológico mexicano y también en que nuestras riquezas deben ser para el beneficio de la nación y no sólo para unas y unos cuantos. Esa es nuestra visión de país y no es sólo nuestra, compañeras y compañeros. Millones de mexicanas y mexicanos la comparten, acompañan y la defiendo. Voy concluyendo, presidenta, que muchos han llevado más de siete minutos, yo lo estuve observando todo este tiempo. Y finalmente les digo a los compañeros y compañeras de oposición, su resistencia al cambio les está metiendo en una espiral de autoengaño y de reacciones viscerales y mezquinas que les coloca una venda en los ojos. Para no darse cuenta, estoy concluyendo, presidenta… No, es que tiene una pregunta, por si quiere aceptarla. Sí, nada más concluyo y adelante. Su resistencia al cambio, compañeras y compañeros de oposición, les está metiendo en una espiral de autoengaño y reacciones viscerales y mezquinas que les coloca una venda en los ojos para no darse cuenta de que la decisión de oponerse a la defensa de la soberanía y desarrollo de México les marcará la historia como aquellos que prefirieron defender los intereses del poder económico. A nosotros nos motiva la soberanía nacional, escuchar al pueblo de México y poner orden en el desastre que la política del saqueo que ustedes provocaron hoy nos tiene tratando de construir un país totalmente distinto. Por eso desde aquí le decimos al pueblo de México que estamos recuperando nuestra soberanía y que vamos a seguir construyendo un país diferente con todas y con todos los mexicanos que han decidido respaldar esta visión de país. Senadora, la senadora Beatriz Paredes quiere hacerle una pregunta, si usted la acepta. Sí, adelante, senadora. Senadora Citlali, en primer lugar le doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que se reintegra al Senado y seguramente nuestros reflexiones y co-debates serán enriquecidos por su talento. Yo quisiera de previo y especial pronunciamiento decirle, sin entrar en ningún debate, que yo no soy traidora a México ni traidora a la nación. Bien, bien dijo Malú Mícher que una de las deficiencias graves de la sesión que observamos es que hubo muchos adjetivos y poca discusión con argumentos. Respeto los argumentos que usted ha expresado, corresponden a un debate mucho más profundo y de fondo que el que estamos llevando a cabo ahorita en el tema del litio. Sobre el tema del litio, una pregunta muy puntual, porque en las brillantes intervenciones del senador Armenta, y lo cito por si él quiere complementar su respuesta, entendí que el propósito de la reforma era un proceso de acentuar la regulación, de estatizar, pero sin cancelar la posibilidad de la inversión particular, de la inversión privada. En una de sus respuestas eso expresó, pero la cita que hizo la senadora Kenia en cuanto a la respuesta del presidente de la Cámara, a quien yo respeto y valoro, que contestó que efectivamente el propósito de la reforma era generar un monopolio del Estado para que solamente el Estado pudiera invertir en litio. Son dos respuestas diferentes. Me gustaría saber si usted tiene los elementos para clarificarme, si sólo podrá invertir en el litio un monopolio del Estado mexicano, o si como contestaron en la parte previa, es posible que el Estado mexicano, acentuando su regulación, otorgue concesiones o algún mecanismo novedoso para que inviertan particulares. Gracias. Claro que sí, respondo, senadora, y también le saludo con mucho gusto. Pues en efecto me parece que lo que plantea esta reforma que está a discusión, primero recupera, porque hay que recordar que sí hubo reformas que aunque enuncien que los minerales son propiedad de la nación, la realidad es que la riqueza que han producido varios minerales no se ha quedado aquí. Y lo que se está planteando es que justamente a través de esta empresa a cargo o regulada por el Estado, pues empiece la construcción o el inicio de una gran industria alrededor de litio. Y me parece que en ello el Estado mexicano podrá establecer convenios con privados. Eso es sin duda una situación que tendrá que decidir este gobierno y los próximos gobiernos, pero que se está apostando a la construcción de una industria que permita tener la regulación y la riqueza al servicio de la nación. Esa es la respuesta que yo daría y pues espero satisfacer. Gracias, presidenta. Hay otra pregunta.